Buenos días a todos amigos. Hoy vamos a estar un poco refrescando conocimiento, vamos a estar revisando nuevos posts en el grupo de Reflements en Español, que es donde más estamos interactuando con las personas. Vamos a hacer un recorrido por algunos temas que hemos seleccionado, que básicamente da respuesta a muchas de las dudas que ustedes tienen. Entonces, decidimos, además de responder, digamos, en el tema de una manera con texto, pues vamos a responder ahora de temas escogidos, vamos a responder un poco visual. O sea, vamos a leer la pregunta, la vamos a mostrar en pantalla y vamos a responder entonces con elementos visuales. Vamos a aportar diagramas, enlaces, si es la calculadora de enlaces, vamos a mostrar cómo acceder a ella y demás. Entonces, quédense con nosotros y vamos a comenzar en un minuto. Gracias. Ok, bueno, ya estamos de regreso entonces. Nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros y, bueno, vamos a empezar con uno de los temas que tenemos por acá abiertos, ¿no? Lo vamos a mostrar en pantalla, yo lo voy a leer. Va a salir en pantalla, entonces, bueno, vamos a explicar un poco la respuesta, ¿no? O la solución, quizás, o una recomendación que nosotros le podamos dar a ustedes. Entonces, por acá tenemos un tema del amigo Juan, Juan Esteban Montoya, lo están viendo en pantalla ahora mismo, ¿no? Bueno, él nos pregunta, dice, necesito realizar un punto a punto de 9 kilómetros con radio de Mimosa C5X, ¿qué antena UltraDish me recomiendan? Y una segunda pregunta nos dice, ¿qué distancia soporta la de 21? Bueno, vamos a comenzar por la pregunta más fácil, ¿no? La segunda pregunta. Las antenas de 21 DBI son antenas de que realmente no tienen mucha ganancia. O sea, normalmente la hemos visto entre enlaces de 3, 4 kilómetros, siempre, ojo, en dependencia de lo que se desee lograr, ¿no? O sea, no podemos esperar alcanzar un enlace de 9 kilómetros, 200 megas con una antena de 21 DBI. Entonces, esta antena, 3, 4 kilómetros, en dependencia, claro, está de la potencia que podemos utilizar y demás, ¿no? Y del estado del espectro, entre otros elementos. Entonces, importante, ¿no? Y hago un paréntesis aquí, que se utiliza la calculadora de enlaces, que también lo vamos a mostrar por acá. Y lo mismo va para la primera pregunta, o sea, un punto a punto de 9 kilómetros con el mismo C5X, pues puede utilizar la UltraDish D27 DBI nuestra con el adaptador Twistport para ese radio, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué se puede alcanzar o qué se puede esperar? Pues la misma recomendación, utilice la calculadora de enlaces para obtener esa respuesta de una forma bastante acertada. O sea, lo importante aquí, ¿qué cosa es? Que se tenga en cuenta que debemos de introducir en esa calculadora de enlaces los datos más aproximados posibles. O sea, si tenemos un piso de ruido de un análisis de espectro que ya hicimos en el radio, un enlace cerca, pues agarremos ese número y pónganlo en la calculadora. O sea, mientras más fiel seamos a los datos, más real la simulación va a ser, ¿no? O sea, el resultado de la simulación o, digamos, el porcentaje de satisfacción de la simulación viene dado con la calidad de los datos que se introduzcan. Y esto funciona así para todo, ¿no? Mientras mejor calidad de datos, más certeros, pues entonces la simulación va a ser mucho más real. Vamos a un segundo asunto, un segundo tema con Marcos García Limones. Entonces, Marcos nos comenta, bueno, como pueden ver, dice que tiene 14 antenas, que si puede haber interferencias en unas a otras, está utilizando antenas simétricas y asimétricas. Y dice que su conclusión es que las antenas son muy buenas. Bueno, a ver, sí, gracias Marcos por, digamos, la retroalimentación, ¿no? Acá debemos decir que las antenas no se deben interferir unas a otras. ¿Por qué? Porque carecen o tienen lóbulos laterales muy pequeños, ¿no? Entonces, al tener estos lóbulos laterales tan pequeños o carecer de ellos, nosotros podemos apilar a estas antenas una muy cerca de otra. O sea, no es primera vez que vemos este tipo de enlaces. O sea, no de enlaces, sino de despliegue. Personas que han hecho esto anteriormente con muy buenos resultados. Incluso las antenas las han puesto, como has mencionado acá, muy cerca. O sea, como se muestra acá, muy cerca. O sea, nosotros recomendamos entre 3 y 6 pies. ¿No? De, o entre 1 y 3 pies, perdón, de separación. Ahora, que las personas, eso es sistema imperial, sistema métrico de 30 a 90 centímetros, más o menos, de distancia entre una a otra. Las personas lo han hecho de otra forma, mucho más cerca, como se puede ver en esta foto, y han tenido excelentes resultados. Entonces, Marcos, si estás viendo esto, te invitamos a que, en este mismo mensaje o en uno nuevo, pues, nos compartas cómo fue el rendimiento para que el resto de las personas puedan, bueno, también, ¿no? Bueno, ver cómo fue este despliegue, porque es muy interesante. Pasando a un tercer tema, Nando Nicolás nos dice, bueno, tengo una antena Horn asimétrica de 60 grados con una radio Rocket AC, segunda generación. Asumo que es Prisma, para que trabaje a 8 o 9 kilómetros. Tiene dudas sobre la configuración de la antena. Bueno, lo primero es que realmente es bastante distancia para esa antena, ¿no? Es una antena de 17 dB de ganancia que para esa cantidad de kilómetros no es recomendable, ¿no? Ahora, habría que ver qué CPE tiene, cómo está la configuración, pero bueno, viendo en la foto que nos adjuntas de ese punto de acceso, la antena está correctamente seleccionada, lo único que yo podría es, en pérdida de la antena, o pérdida del cable, perdón, poner cero. Si estás utilizando tu eSport, pon cero. Y la potencia, no siempre al máximo. Habría que ver también la configuración de los radios, ¿no? Y también ver qué ancho de banda tú le quieres brindar a cada CPE. Entonces, necesitaríamos mayor información. O sea, por favor, ponnos o adjúntanos a este mismo tema en el grupo de referencia en español, adjúntanos la captura de pantalla, el análisis de espectro de ese punto de acceso, eso es importante, y la captura de pantalla del resto de la configuración de ese mismo punto de acceso para nosotros poder asistirte más. Por acá tenemos a Raúl y nos comenta, bueno, que quiere hacer un punto a punto de 5 kilómetros con el prisma y qué antenas le sugerimos. Bueno, para esa capacidad sugerimos a 27 dBi para que tengas una buena relación señal-ruido. Ahora, habría que haber buena relación señal-ruido y, por ende, buena modulación. O sea, uno viene de la mano con el otro. Habría que ver acá cómo está el espectro. O sea, poco ruido para una persona puede ser, o sea, una idea para otra puede ser. Entonces, si nos adjuntas una captura de pantalla de cómo está ese espectro, de un análisis de espectro, sería ideal para nosotros poder analizarlo. Y lo mismo que uses la calculadora en la C. Siempre vamos a recomendar ese uso. Por acá tenemos a Juan que nos comenta, bueno, oye, ¿cuál me recomiendan para esa distancia de 10 kilómetros? Yo diría que habría que ver, puede ser la Array Sector 520, sí, pero habría que ver básicamente qué capacidad y cómo está el estado del espectro, porque a lo mejor es una antena simétrica, una corneta simétrica de 30 grados, lo que sería ideal. Entonces, necesitamos un poco más de información. Como hay personas acá que lo piden, ¿no? En el tema de donde nos mencionan, por favor, ajúntanos más información para saber entonces cómo o cuál recomendación, digamos, darte, ¿no? Tenemos otro tema, hay un amigo por acá, dice, bueno, tengo una RF Elements de 30, ¿qué antena debo poner en las opciones? Bueno, debe escoger la antena que sea similar en ganancia o igual. O bien seleccionar en la configuración de Ubiquity, hay una opción que dice Custom. Entonces se introduce manualmente la ganancia de esa antena, ¿no? Para que el radio pueda ajustar. Esto se tiene en cuenta si usted está usando un país específico para ajustar el límite e IRP, que son los que se recomiendan, ¿no? Si usted está usando Licensed o no Licenciado, da igual qué ganancia ponga, porque el radio no va nunca a disminuir esa potencia, porque usted está básicamente operando al máximo que puede, al máximo que puede soportar el radio, ¿no? O sea, sin restricciones regionales que pueden disminuir la potencia en dependencia de la ganancia. Recuerde que el IRP, o el PIR en español, ¿no? Es la suma de la ganancia de la antena, ¿no? Más la potencia del radio. Y esto viene definido por las diferentes entidades que están en los países. Ministerio de Telecomunicaciones, por ejemplo, en México regula muy estricto esto, aunque, bueno, conocemos que personas muchas veces no le prestan atención porque no hay controles, ¿no? Pero, bueno, siempre lo que se recomienda es que se use, ¿no? Lo que está básicamente legislado en nuestro país para no tener ningún problema con las autoridades. Hay otro compañero, Juan Baños, nos comenta, bueno, oye, las antenas están metadillas de 27 para un lase de punto a punto de 10 kilómetros. Sí, la puedo utilizar sin ningún problema. Juan, te he respondido por acá hace un tiempo y nunca escuchamos nada de ti. Y, bueno, nos gustaría saber si, o sea, qué, finalmente, qué capacidad quieres lograr, ¿no? Porque es muy importante tener esto en cuenta también. Y, bueno, quiero aprovechar esta oportunidad también para este video que están viendo en pantalla ahora mismo, ¿no? De las antenas que ya nosotros tenemos en el portafolio nuestro. Ahí están viendo los modelos, ¿no? Los números de parte que ya soportan hasta 6,775 MHz. Entonces, si ustedes quieren probar los radios nuevos de Cambium, por ejemplo, en 6 GHz, las antenas que ya, o sea, las antenas que ya ustedes pueden tener utilizando, o están utilizando en este preciso momento, ya pueden utilizarse hasta 6,7 MHz. O sea, los modelos no son todos el portafolio de RFRM, son los modelos que están ahí. La simétrica de 30, Twistport, simétrica de 30, Carre Class, las 3 Ultra Dish y la Ultra Horn. O sea, antenas que ya funcionan hasta 6,775. Entonces, si quieren probar estas antenas con los radios nuevos de Cambium porque tienen acceso a ellos, pues adelante y así nos pueden comentar también qué tal el rendimiento. Nosotros vamos a lanzar una serie completa en 6 GHz, evidentemente, para dar compatibilidad a todo, digamos, en las frecuencias que están en esa banda de 6. Esto es solo una nota para que ustedes sepan que las antenas que ya tenemos, algunas de ellas ya funcionan en esas bandas. También quiero mencionar en este encuentro, en este nuevo formato, vamos a decirlo así, este podcast, que también estamos abiertos a entrevistas. Entonces, si ustedes desean unirse por acá, pues nos pueden escribir y nos pueden dejar saber si desean participar con nosotros y hacemos una entrevista. Ya ustedes estaban como en el formato también de esas entrevistas, ¿no? Algo muy ameno, muy amable. Realizamos una conversación de cómo ustedes iniciaron el mundo WISP, cómo les fue. Toda esa experiencia que es muy valuable o muy importante para esas personas que están empezando el día de hoy, ¿no? Que no cometan quizás los mismos errores que ustedes. También mencionar que tenemos la serie Inside Wireless y recientemente hemos lanzado un episodio nuevo que se llama Guía de Ondas. En este episodio, bueno, como ustedes saben y lo hemos mencionado muchas ocasiones, ya nosotros estamos, o sea, esta lista de reproducción de Inside Wireless en español se ha ido enriqueciendo conforme ha pasado el tiempo. Hemos ido añadiendo contenido. Recuerden que este Inside Wireless es básicamente videos cortos, resumidos, muy fáciles de entender para que todas las personas que quieran aprender un poquito más o no entiendan o tengan dudas, ¿no? Y quieran aprender un poquito más del mundo de radiofrecuencia para tomar mejores decisiones, pueden mirarlo en el canal de YouTube de RF Elements. Acá hemos lanzado, lo están viendo en pantalla, el último episodio de Guía de Ondas donde explicamos de una manera bastante simple qué es la guía de ondas, cómo nosotros lo utilizamos, ¿no? Y cuáles son básicamente, ¿no? Algunas características. Y bueno, eso es todo lo que tenemos en este encuentro de hoy. Les agradezco por ver este video y vamos a estar lanzando próximamente, o sea, vamos a intercalar entrevistas con videos de este tipo donde vamos a seleccionar temas de personas que hemos visto que quizás nos gustaría responderle, como dije al principio, de una forma visual. Entonces, nada, nos comentan qué les parece y les agradezco una vez más la participación o por mirar este video. Muchísimas gracias por todos y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.